¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y en esta novena de Navidad contemplamos a la Iglesia que pide a Dios que venga el Salvador, que pide a Dios con tantos gemidos, quejidos, con tanto sudor y lágrimas, con tanto esfuerzo y sacrificio, que Dios se haga hombre. Es más, pedimos que Dios venga a suplir nuestras carencias y nuestra necesidad, nuestra pobreza, nuestra debilidad. Dios viene a cubrir la multitud de los pecados. Pedimos a Dios el perdón, pedimos a Dios su misericordia. Qué lindo es descubrir que el tiempo de Adviento es tiempo también para pedir. Y en esta novena para prepararnos a Jesús que venga, pedimos que venga el Salvador a traer la salvación y la paz. Él es el esperado que viene a salvarnos. Ojalá que podamos prepararle un lugar en nuestra vida y en nuestro corazón a Jesús. Cuídate, que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones.